Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan Bueno de eso es lo que es el tipo de Tecco, de Tamaulipas bueno, ahí hay un recinto agradable el clima más bien y ahora sí que venimos a los 30 años, ahora sí, fiesta de 30 años de Yarira aquí es el elegido Miguel Alemán de Jicoteca, Altamolipas recordamos a toda la gente que por ahí nos siga por Youtube, por Facebook le comparta los videos y pues ya estamos por así después de mucho tiempo otra vez acá por nuevamente Jicoteca, Altamolipas esperamos a toda la familia que disfrute el video y también principalmente que vea esta síntesis de la que nos pasará en los 30 años de Yadira acá desde lo que es elegido Miguel Alemán de Jicoteca, Altamolipas yo los voy a escuchar y ahora recuerdo aquí vamos llegando ya ha elegido Miguel Alemán, miren nomás ya vamos para la fiesta parece que es aquí a la vueltecita para acá activos y todo, ya está de aquel lado amigos, después de las cicalas estamos acá ya ahora sí como les decía hace rato en el festejo de 30 años de Yadira aquí lo que es elegido ahora sí que Miguel Alemán de Jicoteca, Altamolipas ahorita por ahí ya subí un video ahí de las letras de Jicoteca y pues vamos a ver vamos a ver, vamos a ver la comida vamos a ver, monta la cheve los arreglos y vamos a pasarle para acá venganse lo bueno que no hace mucho frío vamos así para conectar ahí van a esa distancia para conectar el, ¿cómo se llama? así de para allá el aparato y pues acá estamos lo que es aquí en esta área que vamos llegando principalmente buenas tardes buenas tardes ahora sí que hoy es un jueves hoy es un jueves que va a aparecer sábado, ¿verdad? que va a ser la fiesta de Yadira ya es sábado y este y aquí tenemos aquí ¿qué es la ovacoda del tambo? la ovacoda de res de res, oiga, aquí se hace el tambo aquí no es este ya que de repente vamos mucho que el pozo aquí es el tambo sale bien jugosita y este bien rico 30 años de experiencia ¿cuántos, oiga? 30 años de experiencia ¿y quién se lamentó? ¿cuál? hoy nomás este que viene siendo el tío de Yadira ¿el tío? no le damos la verdad la prueba, ¿verdad? la prueba, ¿verdad? no, 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 no una chulada, ¿verdad? escápale para que le den ahí ahorita vamos a irnos para acá primero presentando al señor ¿cómo se llama usted? El Tifanio González ¿el tío viene de donde? ¿Querétaro? ¿y usted que es de Yadira, oiga? pues sí ¿tío? ¿tío? también, andile pues desde allá se vino desde Querétaro, oiga y el tío de la boracoa ¿cómo se llama? Juan Ríos Martínez y el otro señor que está por acá ¿el papá? el papá andile el papá de la festejada eso creo que soy y el don el que está al lado el tío de Yadira el tío de Yadira pues bueno ahora como les decía pues tíos el papá el tío allá en los dos usted cerró una una es cuñado ¿qué es? o cerró una prima porque como que dudó como que pusiste el tío es que no quiere hablar porque van a ver el video ah pues ya estamos en vivo ya van a descubrir ya van a descubrir ya van a descubrir por acá desde Querétaro no pues venga ya estamos aquí ahora sí 30 años de la muchacha 30 años 30 años 30 años y pues bueno se dio por festejar esta bonita fiesta a ver háganse las cámaras para acá más de frente más cercas y pues bueno ahora sí venga pues aquí estamos enfrente ahí se está cortando ok ya te muévate para acá acá va a ser el en vivo acá está la buena ahí hay otro tío otro tío venga se para acá ¿cómo se llama usted don? Marcos Martínez Marcos Martínez tío también de la quinceñera vamos a decir quinceñera a la mitad quinceñera a la mitad quinceñera a doble quinceñera a doble este viene del distrito federal ah del distrito federal que bien oiga y por qué le hicieron el jueves para luego seguirle el viernes sábado ya el domingo relax así es oiga pues empezamos por acá este lado que me dice el señor ¿qué se llama como? Marcos Martínez Catiño oiga pues unas palabras que le quiere decir a la cumpleñera pues bueno yo este pues estaba por venir y no venir pero finalmente pues decidí venir y este pues estoy muy agradecido con todos mis hermanos y más que nada pues mi sobrina que pues ya tiene rato que nos veíamos cada año y la verdad pues me da gusto estar con todos cada uno de ahí pues qué bueno pues qué bueno qué bueno que bueno que oye ya me ando trabando la barça es que está bueno el aire oiga está bueno el aire yo pensé que iba a estar bien frío pero no está bien bueno el aire y pues bueno ya que empezamos por allá pues ya son las palabras del tío que viene a darles todos ¿Estados de México vienes? de la Ciudad de México de la Ciudad de México y por eso otro tío tío también ¿cómo se llama el don? ¿cómo se llama don? Inés Martínez Don Inés Martínez oiga son todos hermanos? doscientos cuántos hermanos tienen totales? dos más homóstenos somos dos en total somos dos en total doce acercas de poquito hay en la cámara pues algunas palabras que le quiere decir a la cumpleaños a la cumpleaños algunas palabras que le quiere decir a la festejaña que compra muchos años más al ver que yo no lo voy a mantener que mal le puedo decir no que bueno que bueno y pues ustedes de aquí sí de aquí el mismo todos son oriundos de aquí unión familiar y amor y que bueno que está gustando los hermanos estamos a seguir platicando con más este familia y le seguimos aquí con el don para la sobrina estamos agradecidos de que vino desde el otro lado llegar aquí va porque estamos todos y bueno si es otra cosa ya vive ahí está las técnicas en dallas desde dallas se vino para acá para el rancho de colegas aquí estamos agradecidos porque nos invitaron a todos y hay un poquito que esperamos y hay un poquito poquito y se hizo la vaca y la gente de música ahora que hoy está está arreglado y le digo y es jueves es que yo también hasta dudaba dije cuando es la fiesta y luego tengo el día 5 en san luis y digo pues cómo está es el viernes y o cómo está la hora pues no es jueves hoy es jueves pero va a parecer sábado y bueno ahorita vamos a dejar el último trato al papá que está por ahí que se llamado usted tiene de donde aquí aquí está aquí usted se quedó aquí y usted es el que hizo la barra chapa no hay ganas de barracuad oiga pues unas palabras para la festejar no pues igualmente hago estamos contentos porque por la fiesta aquí pues más que toda la familia que voy a acompañar aquí y el tío de querétaro como que aquí estamos hay que echarle ganas y y como dijo acá el compañero los que vivan muchos años más no lo vamos a mantener no que bueno y pues ahí bueno nos veremos acá y luego regresamos otra vez bueno aquí estamos ahora sí con el papá oiga pues pues ya cuántos hijos tiene en total nada más ella ella mire nada más ahora sí puede decir que la consentida porque es única es única y pues se fue para allá a los cuantos años se fue para allá ya como a los 5 años 5 años no pues ya 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 está de hablar mucho ya no hablan bien español yo creo ya no quiere hablar ya no quería hablar español ahorita le vamos a ir a hablar a ver cómo habla y no pero si sigue hablando oiga pues ahora sí que están aquí las cámaras unas palabras que le quiere decir a su hija hoy 30 años ya pues no pues nada más que estamos todos muy contentos y le animo aquí a festejar aquí con toda la familia numerosa familia numerosa familia por cierto porque sigue llegando ahorita que va a estar y él no de oiga pues es lo bonito pues digo o sea primera vez que estamos aquí en ejido Miguel Alemán de Quicoteca en Tamaulipas y pues bueno para la gente que está en vivo por allá también que pues ahora sí que tiene familia por otras partes amigos amigas de ella que están por allá en Dallas Texas que no pudieron venir pues esperemos que disfruten ahí vamos a estar grabando lo más que se pueda también en vivo y por las cámaras para cuando usted viernes está bien editado y pues contento está por acá y ahorita pues bueno vamos a visitar lo que ya vimos está la barbacha ahorita vamos a ver dónde está la comida ustedes no toman o si toman? si ay pues así la respuesta rata si no está bueno porque ahorita pues es el momento de celebrar este ahora sí que parte de las tradiciones también es echar unas cervecitas para estar a gusto y disfrutar la fiesta ahorita vamos a dar por allá ahorita la comida donde la tiene si lo bueno es que nos entrevistamos ahorita que todavía no empezamos si no y al rato por eso les digo es el principio al rato antes de irnos vamos a ver el final ya va a estar como que agarramos el ponte ya ya agarramos el ponte nada pues ahorita que disfruten y que se la pasen bien y pues bueno ahora sí la mamá y ella también está aquí si no más que están ahí ya están poniendo guapas ahorita que se hagan están dando los paques finales ándale pues ahorita vamos a dar este lo que es esto ya grabadas a ella y pues ahí para que vayan presentando quienes son la familia como se vayan llegando y hay para irlos entrevistando a todos platicando pues más que entrevistar platicando con ellos para que pues ahora sí que felicitan también a la festejada pues yo creo que todos los que llegan van de familia pura familia pura familia esa es numerosa pues está bueno acá estamos ahora sí el dirigido Miguel Alemán de Jicoteca, Altamolipas festejo de 30 años de Yadira y los bendiga mucho y arre porque se alcanza y yo todavía no me le corto aquí unas palabras que le quiere decir por haber sufrido no que estoy muy feliz de que haya venido para acá ya desde hace 30 años me decían que ella está en Dallas, Texas en Dallas, Texas que le daría a poder venirse para acá? la fiesta del rancho la fiesta del rancho el baile el baile va al rato y va a haber hay bastante nunca está así o si está siempre así? detrás del aire no ahorita está porque está porque está fresco es que lo traemos nosotros pero bueno pero mire yo pensé que iba a estar bien frío para acá de hecho ayer decía Chuy y se trató el calorón allá dije no hombre si hace calor allá aquí va a estar más insoportable que bueno que nos tocó clima rico al final de cuentas nada más el airecito pero bueno bueno que le parece? vamos a ver dónde está la comida y la cheire y todo y todo y todo se ve Alejandro si se ve? se trajeron los depósitos para acá o a que es depósito? jajaja esos ya están allá en la hielera ya están acá allá y acá está oiga cuanta familia vino si se dijeron que es numerosa jajaja todas las maletas de la familia que vino y aquí está el refresco dulce es el refresco dulce acá está la cheire acá está la cheire acá está la cheire acá está la cheire como es que fue a cuartito eh se cortó ahí ah bueno esta chumaba esta vez quedó junto por acá se la vas a hacer ya para acá se jala y bueno también por acá están los pasteles están los pastelitos se agarra el esquire se agarra el esquire se agarra como si quiera estamos grabando acá porque se dejó porque nos metimos aquí se cortó los pasteles si igual puede venir a la puerta y ah ah a ver si aquí está lo que es asado el asado miren nomás aquí para el ratito hasta el asado irá bien allá también porque todo está caliente aquí si lo acaban de sacar lo acaban de sacar el asado de este lado el arroz el arroz mira y de este lado también también miren nomás que rico la botana la botana la botana para el snack si el ratito la mesa es esto cacahuase que son si cacahuase ah si cacahuase miren nomás eh para los que andan piteando noo otra venimos aquí ahí se agarra es que se está cortando también pero aquí estamos miren nomás les decía acá están los pasteles acá está la cheve eh para los que no vinieron voy a tomar por ustedes no se preocupen. De acá la comida de este lado, los pasteles. Y pues bueno, saludando a toda la gente que no puede venir. ¿Hay familia que no puede venir de otras partes? Sí. Algunos de Monterrey. Vamos a hacerlo para acá. Pégate con Alejandro. Si quieres cortarle ahí y vete. Esta es la buena, esta es la buena, es la roja. Vamos a hacer el picar acá. Y esta es la verde. Los arreglos y todo como. Ahora sí que puso estejo que dice aquí. ¿Qué dice? Happy Brisbane. Ah, ¿por qué? Acuérdense que ya viene de Dallas, Texas. Aquí no es feliz cumpleaños. Así es Happy Brisbane. Y bueno, pues muy contentos me decían así que hay familia que no puede ir. ¿De dónde? De México, de Monterrey. Monterrey, miren. A toda la familia que es de Monterrey, de México. A los amigos que son de Dallas también, que están en Dallas, ¿verdad? Que no pueden venir. ¿Quieres ayudarme dar esta chance? Esa es la cumpleañera, a ver. ¿La cumpleaños? Apenas se va a poner el destino. Apenas. Ahorita que se ponga ya bien guapito, estamos a platicar con ella. Me decía que a los 5 años se fija de aquí. Aquí está, mira. Ah, se vino para acá, eso. Ah, felicidades, ya. Pues bienvenida a su fiesta. Entonces ya llegamos por acá. Oye, ¿qué onda la Corre y Corre? Sí, vos. Ah, yo pensé que le llamaba. Dije, miren, no, vino porque anda más. Ya anda para allá. Ahorita se va a cambiar, se va a poner bien guapa. Y pues bueno, por ahí nuevamente la gente de, 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 bueno así de México, del Estado de México, por allá, de esos lugares de México, de Monterrey, a los amigos, familiares que están también por allá en Dallas, pues les mandamos muchos saludos. Y pues aquí vamos a seguir. Ahorita nos vamos a ir a hacer el recorrido por aquel lado, por esta cámara. Y le seguimos por acá. Ahorita nos vamos a ir grabando. Por ahí ya vieron las palabras que les dijeron con los tíos. Este, mi compadre, mi compadre anda acá. ¿Qué? ¿Usted qué va a tocar ahorita, compadre? Chale ahí con los elegidos. Los elegidos. Dile pues. ¿Qué andamos? ¿Qué van a tocar de música? ¿Qué? Eh. Andele, creo que sí, compadre. ¿Tiene página ustedes? Los elegidos. Los elegidos. ¿Qué todos? ¿Ustedes son los bolitos de? Eh, igualmente. De Ciudad Amante, de Tamaulipas. Andele pues. Bueno, les mandamos saludos con precios. Con toda la raza que estoy viendo por aquí. Andele pues. Y ahorita sigue la música. Los elegidos, eh. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Y pues miren, se va a hacer mucha música. Ya vieron que va a ser bastante cheve, va a ser bastante comida. Y vamos para acá. Vénganse para acá. Vamos a ver. Vamos a ver de este lado. Ah, porque hay invitados acá. No veamos. Listo. Miren, no más. Miren, no más. Miren, no más. Miren, no más. Ah, compadre. ¿Y cuántos son los que integran los elegidos, compadre? ¿Cuántos? ¿Cómo estamos? Los elegidos. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas son? Somos tres. Tres. Oiga, ya me estaba diciendo. Los del grupo que está allá se llaman los... Inmortal. Conjunto y Mortal. Inmortal. Todos ellos de nuevo. Antiguo Morelos. Antiguo, nuevo. Nuevo Morelos. De nuevo Morelos. Ya la regalamos a la publicada. Porque no había comentado que también iban a estar ustedes. Pero miren. Aquí están los elegidos de Ciudad Mante. Para que ahorita los escuchen. Para que chequen su música. Y los contraten ahí por ahí. Para que también los busquen en su página. También ahí. Los elegidos de Ciudad Mante. Grupo elegidos. Y van a traer de todo, compadre. De todo. Mi compadre es el que toca el sax. ¿Usted toca? Eh, yo canto. Este canta. ¿Y ves lo que puede ser? Claro. Ya va llegando más familia por acá. Vengan, señorita. La música de los elegidos, oiga. Vamos a platicar acá. ¿Quién llegó por aquí? Preséntenos, ¿quién llegó? Yo no tengo mucha plática. ¿La abuelita? La abuelita. Ella viene siendo su. La mamá de los pollitos, ¿verdad? La mamá de los pollitos, ¿verdad? La mamá de los pollitos. ¿Aquí es la mamá de usted? Día de los cumpleaños. La tía hermana del señor Andile. Ella siendo la abuelita. La abuelita materna. Paterna, perdón. Por el lado paterno. Y, pues este. Ahora sí que contento está por acá. Y, pues bueno, oiga. Oiga, pues ya 30 años la muchacha. Ahorita vamos a poner micrófono. Para que ahorita nos diga unas palabras también la tía. Porque ahorita con la música mejor se puede escuchar un poquito. Que no se escucha. Pero ahorita vamos a poner micrófono ahí conectado. Para que. Bueno, la tía sí puede. Yo creo que hablar. Si se puede quitar poquito el de este. Nada más para que le diga unas palabras a la cumpleañera. ¿Cómo ve? Pero también está aquí en la cumpleañera. Bueno, ahorita se la traemos. Ahorita se la vamos a traer un frente. Para que le hable. Para que se inspire. Está bueno. ¿Cómo se llama la abuelita? Guadalupe. Doña Guadalupe. ¿Y usted la? Camila Martínez. Doña Camila Martínez. Bueno. Pues ahorita vamos a platicar con ella. Vamos a pasar la felicitación. La señora necesita a la cumpleañera para poder expresarse. Ahí va a durar una media hora hablando. Pues está bueno. Ahí ya vengo. Venga. Aquí está el snack. Ya no le ven tanta. Ya no le ven más. Y por acá no le digo lo pienso ahí chacepa ahí. ¡Júpa! ¡Júpa! Ahí está, ahí está. Yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste de tu vida demasiado La mamá de la compañera bien guapa Por eso no salió, oiga La estaban poniendo por allá bien guapa y bueno Ahora sí que ¿Eh? La máscara Oiga, ahorita va a bajar A ver, allá viene mi tesoro Ahí viene su tesoro, dice, miren nomás Ahí viene la compañera Vamos a darle un fuerte aplauso a la compañera Miren nomás, bien guapo, oiga 30 años, oiga Vamos a decir la quinceañera Quinceañera por dos Oiga, pues ya que tiene aquí a su hija Que está por acá, mire, usted me faltaba aquí Unas palabras que le quiere decir a su hija Ya hace 30 años, oiga ¿Qué le puedes decir? Aquí anda bonito Estoy muy feliz de Ya Por sus 30 años No, muy bien ¿Cuál es el tema? Piñola Piñola Porque se le va a caer Oiga, las dos horas que estuvo allá maquillando Se le va a caer Eso es lo bonito Porque también de Ahora sí cuando uno Le salen lágrimas de amor Es lo bonito Oiga Y por ahí me dice Es la consentida porque es la única Es la única Oiga, y ya dice Que cuando usted está en Dallas Sí Y pues tiene familia Mi papá y mi mamá Ustedes todos radican allá Mire, pues hubo amigos que dejaron por allá Que no pudieron venir Sí, como Guadalupe Familia también Guadalupe Castillo Sí, sobrino de mi esposo Ah bueno, pues ahora sí que Les mandamos saludos hasta por allá Y pues bueno Ahora sí que A Lupe y a Rosa, acá andamos Nos dejaron ustedes y no vinieron Qué madre Y a Paolito también Que nos está cuidando la casa No, dile a Paolito No, está bien Pues le mandamos saludos a ellos Esperamos ver los videos en vivo Y ahorita pues ya va a empezar A llegar la familia Me dice que es muy numerosa Sí, sí Muy numerosa Qué bonito Va a ser un jueves Que va a aparecer sábado Sí Pues bueno Vamos a darle para allá Sí Bueno A ver Bueno Se juntan tanditos para la foto Ahí Hace el objeto Pero no es un problema Sí Vamos a darle fuerte el aplauso A la cumpleañera Acaba de llegar Fuerte, fuerte el aplauso Para Yadira Martínez Ríos Muchas felicidades Aplauso enorme Felicidades Felicidades Apenas va a empezar la fiesta A mí Buena familia Qué linda está la mañana Y que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que usted nació Nacieron todas las flores En la pilar del bautismo En la pilar del bautismo Cántaron los ruiz señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Y a la luz del día Nos dio Levantate de mañana Mira que ya apareció La S de los tres años En la puerta Todavía la tengo Amiglia que sigue llegando Amiglia que sigue llegando Y a la luz del bautismo Su padrino y su madrina Le llevaron a bautizar En cada sobre dice te quiero mucho ¿Qué chico? Güíjese Ya viene amaneciendo Es una madre Es una madre Y a la luz del bautismo Es una madre Y a la luz del bautismo Es una madre Muchas felicidades, aplausos fuerte, fuerte, fuerte por ahí, compañera Continuamos, avanzamos con más temitas Nada me importa a mí, cuando me besas, de todo me olvido Cuando no olvido, tus lindos ojos, es un martirio Si a tu sufrir, cuando te tengo, en el de mis brazos Mucho disfruto, de tus caricias, y tus detalles Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te amo Por eso grito, a todo el mundo, de todos mis tesoros Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, mucho disfruto, de tus caricias, y tus detalles Nada me importa, lo que me digas, si yo te quiero, si yo te amo Tú me escogido, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Qué es la música, qué es la música ¡Gracias! 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 He sufrido y me pedo Por mi amor Quiero ser que a las brillas sale No pienso en ti mi amor Ni que me hiciste de mi cabeza no sale Que no lo digo por mi amor Si me dices para ti quien soy Quiero ser que a las brillas Que no lo digo por mi amor Ni que me hiciste sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de orte Viene bailando Las dos abuelitas mire Pues lo materno y paterno Las dos abuelitas Oiga y por qué baila usted mucho Porque ella es bailadora también Es todo mire nomás Dichosa con sus dos abuelitas aquí ya vino Está bien muchas gracias Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días de cada semana Pideme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pideme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieres pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pideme el silencio que no me hace falta Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles O olvidarme de ti Pideme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti La pidea no se vea Ah no Es que el aire está bien bueno ¿verdad? Nadie puede deprimir también por acá Hay inflables por aquí de este lado Y sigue llegando más familia, más familia Saludos, saludos Agua, salga Agua, salga Agua, fuerte el aire Sigue llegando más familia Y acá por este lado, el grupo Ya poniendo todo Pues acá estamos lo que es ya en el festejo Le decíamos ahí de Yadira Muy contento de estar por acá Por primera vez lo que es En el ejido Miguel Alemán De Jicotenca, Altamaulipas Y sigue llegando familia Ahorita sigue la comida oiga Y pues mire nomás Se le da todo lo que haga Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme siquiera La noche perfecta O escribí tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Con esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Tiendo las gotas precisas Para irme al motel Un par de pijamas Labón, zapatillas Un par de camisas Para no volver Me voy No me lo repita Ya estoy cansado De tantas mentiras De no hacerte fiel Aquí en esta bolsa Me tome la vida Y yo en la espalda Soy libre otra vez En ti te muestras Me mando a esconder Las cosas que a mí No pudieron olvidar Yo vivo en los besos Que yo te le guiña Y días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con nadie Las cosas que heridas De mi profundidad Las cosas como un beso Estiras sin aire Que vuelvas sin rumbo No voy a ir más De más Nunca más Ahora me muero Como la muñita Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Aquí en esta bolsa Venga me la vida Por el que les faltan Soy libre otra vez En ti te muestras Me mandas con nadie Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más la mano al chaco aunque va como quiera el tambor le echan las pencas de maguer la penca de maguer, si es la que da el sabor a la carne Y el airecito bueno que se viene ¿Con tequila? Si Y es jugosa oiga Si Y ha hecho varias Si Ya tienes rato estoy haciendo De borrer y de ver Y de ver Que hoy te veo la rica Y de ver Que hoy te veo la rica En realidad Si quieres tu bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname Perdóname No quería equivocarme Es para ti mi amor Que en la vida me has dado tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres bendición Amor Tu eres un regalo de Dios Tu Eres mi estrella Más Te invitou Que Contra و Que Taperso O Amor No Tan ¡Dejámoslo volando, compadre! Entonces, vamos para arriba. ¡Dios! ¡Bien! ¡Pues no aguanta, un daño! ¡No, es que la caja se va a venir! ¡Ay, sí! ¡Colabros! ¡Pues no aguanta, eh! ¿Estedes qué son las sías? ¿Sías... ¿Pues el lado de mamá o papá? Mamá, por el lado de mamá, sí, de mamá, sí, de mamá, sí. Y sé que te gusta el ambiente, bailar, divertirse. Señor, se llama Soledadurás, ¿no? ¿Soy de Laredo? De Laredo, aquí cerquitas. Aquí está Lomita, aquí está Lomita, además. Aquí está Lomita, pues a divertirse mucho y que disfrute la comida. Mucha familia, estamos a platicar cuando tú estás conmigo en el micrófono para que todos den las palabras de la pestejada del día de hoy. Miren, eh, que es pura familia. Que es tropicalona, eh. Chale, compadre. ¡Sabor a durazno! ¡Sabor a durazno! ¡Sabor a durazno! ¡Cumbia! 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 ¡Tambia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabor a durazo! Mira, mi compadre se estaba saboreando, pero nada compadre, ella traía pura peper y no la cerveza. ¡Sabor a duraznos! Vamos a ver compadre, eh, vi que echó ojitos, vi que echó ojitos, pero lo engañaron, eh, trae pura cerveza. No que, no tomabas poca pura cerveza. Está ahorita, está ahorita. Por aquí, por el medio. Me va a hacer daño con la cerveza ahorita, eh. Mi compadre anda engañando, trae un cartón de cerveza, pero trae pura, pura agua dulce, eh. ¡Sabor a duraznos! ¡Sabor a duraznos! ¡Sabor a duraznos! ¡Sabor a duraznos! ¡Bien difícil la canción! ¡Bien difícil la canción! Ahorita vamos a poner el micrófono que dice que es pura familia Ahorita mientras vamos a dejar que coman Que agarren energía y ahorita vamos a platicar con todos Se llama, se llama el silencio este tiempo Porque va a ser el área de las mesas Pero hay que dejaros comer mientras Bueno Que rica historia De amor Hay peligro corazón Que yo saliendo de casa Y no debe darse cuenta Que debe algo sospecha Como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber Donde está Con una copa de trigo te relatas poquito y empiezas a bailar Abate a ser suave Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojito Dormilo Si se va Amor no apague las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesas Mírate bonita Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber No quiero que se le ocurra saber Donde está Al que miras con ojito Al que miras con ojito Dormilo Si se va Amor no apague las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesas Y luego miras con ojito Miras con ojito Y luego miras con ojito Y luego miras con ojito Y luego miras con ojito Lo que lamentes que llegue Tarde a tu vida Corazón Amémonos en silencio Por el bien de nuestro amor Este es un amor prohibido Que nadie no entiende Bésame, compasión, como si fuera nuestra última vez Se llama las melodías del recuerdo, se llama Meterme Vayan agarrando A un padrito le tocó servirme Usted se me escapó por donde ahorita que estaban hablando todos Usted que es de la quinceañera, de la cumpleañera Tío también, es nomás eh Se me escapó ahorita él Y bueno mire, una barbacha Se ha escapado Ese es para la doña Lucia ¿Usted quiere ir aquí acá? Bien ¿Por parte de la mamá? De mi hijo está por ahí no ¿Y ella qué es? Soy prima Prima Y esta ya está, lo grabamos ahí Unas palabras y bueno pues usted que vea Vea que le tocó a quien te vea y no la voy a interrumpir Siga sintiendo y Unas palabras que le diga a la cumpleañera ya Muchas felicidades Milda ya sabes que te queremos mucho Y aquí estamos al mil contigo mija eh Eso Oiga sabes que estás bien alegre Uuuuuh Si me conoce Baili, baili De modo Es buena Hablamos al mil Oiga y la abuelita también venía bailando Y ahora le gusta la música Para que a mi mamá lo velador Eh pues bien mamá Si que bueno Si Y la prima bien seria Si Siempre seria Y la señora también es tía Si Y aquel también es tío mire El el PM de México Ah si Y esto ya lo grabamos Ya lo grabamos también ¿Usted ahorita va allá o no? Ya Afuera Ya 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 Dame tortillo Esa es la de tu mamá Si Ya la mi mamá Que nomás que rico Pura comida Ganche Claro Acabamos de matar Estábamos esperándolo De eso no estábamos listando Pero por Si verdad Ay pues bueno Nos agarramos sirviendo Sigue encima Voy Si Si Ya sigue la festa Se vino bueno el aire ya Si Toma si los platos para tu abuela ¿Vienes y morita? Y usted que es tía también Yo no Que es claro que viene Oiga ya antes de que se me vaya con los platos Unas palabras para la Para la compañera Ven 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 Es el segundo intento que hacemos Para grabarla Y me dice que me espere Me espere Me imagino que va a aventarse Una media hora yo que iba hablando Pero ahorita Ahorita Si Y si no habla ella Va a hablar La hija Eh Pero bueno Eso es lo bonito siempre Ahora si que Ahorita Ahorita la vamos a agarrar Ahorita Es lo bonito que Entre familias les digo La cocina La cantina Todo todo siempre viene siendo La familia O amigos más allegados Eh Lo que les digo Los que les toca la frega en la cocina Pero miren nada más eh Con el ánimo Las billetas tienen Si Y la mamá Todo lo que da también ¿Eh? ¿Eh? En el Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Música 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 ¡Gracias!